Hola, mi nombre es Iván Angélica Enciso Candela, soy profesional en medios audiovisuales, he trabajado en diferentes canales de televisión como El City TV, Cable de Noticias y Canal 13 en la parte de producción y técnica. También he estado en diferentes seriados de televisión como Lo es Anónima, María Magdalena y La Reina del Sur 2. También he estado en Congo en la parte de cámara y luces y también estuve en la Universidad de Brasil manejando el programa en la parte de arte y guión. Voy a ser su docente en imagen y cinematografía del programa de dirección y producción de medios audiovisuales, modalidad virtual.